¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video más, en este caso con la explicación de los sistemas de ecuaciones que son dirigidos para la educación básica en su nivel superior. En este caso tenemos los ejercicios de la ficha del proyecto pedagógico que tienen ustedes el proyecto 5 específicamente en la semana 2, ahí tienen unos ejercicios propuestos, actividades 3 y 4 que les habla sobre esto y voy a enfocarme en el ejercicio como lo vemos aquí que les voy a poner en el ejercicio propuesto que tienen a hallar acerca del propuesto que tienen ahí que se los voy a leer ahora que dice así, sin antes decirles que los invito a que se suscriban, a que comenten este video para que puedan seguir teniendo más contenido educativo sobre estos temas, saludos a todos, gracias por estar aquí. Dice, plantea un sistema de ecuaciones y haya las dimensiones de un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Ok, y luego tienen otro ejercicio ahí propuesto, resolverlo mediante el método de igualación. Bueno, voy a enfocarme en este momento, voy a enfocarme en el problema propuesto, ¿sí? Entonces chicos, antes que nada pues tenemos que para poder resolver este problema con ecuaciones, con un sistema de ecuaciones, entender básicamente un lenguaje algebraico, ¿sí? Nos dice que la base, como la tengo acá yo puesto, la base es x, ¿no? Desconocemos el valor de x o de la base, suponiendo, voy a dibujar aquí un rectángulo. Aquí voy a dibujarlo así simplemente como para ejemplificar nada más, ¿sí? Aunque esto no va a estar así tan representativamente, pero suponiendo que un rectángulo, ¿no? La base, aunque la base debe medir más, ¿no? ¿Sí? Entonces, suponiendo que esto es la base y esto es la altura, ¿no? Entonces tenemos un rectángulo que tiene dos lados paralelos que son iguales, ¿sí? Entonces es eso. Dice que la base, ¿sí? Es desconocida, pero la altura es dos veces o dos centímetros más, mejor dicho, dos centímetros más que esta base. Entonces, si la base nosotros la representamos con una letra o con una incógnita x para representar este valor, la altura pues va a ser este valor más dos centímetros, ¿sí? Primero que nada entender eso en lenguaje algebraico. Por eso es importante, por ahí tengo un video hablando sobre eso, ¿sí? Y pues el perímetro dice que es igual a 24 centímetros. Bien, tenemos que el perímetro es igual a 24 centímetros, pero el perímetro, en otras palabras, es multiplicar o sumar los dos lados paralelos que son iguales, ¿no? Pero además de esto, yo le puedo poner que esto sea, voy a representarlo con la letra x como incógnita, ¿sí? Para poder representar en mi sistema de ecuaciones que me va a servir y esta altura va a ser y, ¿sí? Entonces, la base va a ser x y la altura va a ser y para entenderlo mejor y así pues que ustedes también lo vayan ejemplificando. Entonces, el perímetro, además yo puedo decir que es esto igual a 2, ¿sí? Y la base, ¿no? Multiplicado por la base, porque recuerde que la base, el valor de la base es el mismo que está arriba, ¿no? Porque tenemos nosotros así, ¿no? Si lo ven, ¿sí? Si yo tengo así, este valor es igual al de acá y este es igual al de acá. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí 2 por el valor de este, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Para sumar el perímetro ya sabemos que sumamos todos los lados de esa figura geométrica. Y sumado al 2 por la altura, ¿sí? Eso es el perímetro en otras palabras, es decir, lado más lado más lado más lado, que son cuatro lados. Y aquí está el perímetro en otra representación, por decirlo así. Entonces, ahora lo que necesitamos nosotros es plantear un sistema de ecuaciones que me permita resolver y hallar cuánto es x y cuánto es y. ¿Sí? El valor numérico, en otras palabras. Entonces, voy a escribir la ecuación por acá, ¿sí? Bien, entonces ya planteando el sistema de ecuaciones me queda así. El 2, esto de acá vendría siendo el perímetro, ¿no? El perímetro porque es 2 por la base, que habíamos dicho al principio, habíamos representado con una x y a la altura con una y. ¿Sí? Entonces, 2 por la base y 2 por la altura, ¿sí? Que eso va a ser igual al perímetro que nos dan el total, ¿sí? Y acá, pues, la base, ¿no?, más 2 centímetros va a ser igual a la altura. Entonces, tenemos ya aquí el sistema de ecuaciones planteado. Una vez que lo tenemos, ya podemos empezar a resolver y hallar los valores de cada incógnita para poder determinar los valores. Bien, entonces, una vez que ya tenemos planteado nuestro sistema, pues, vamos a resolverlo mediante el método de igualación. ¿Sí? Entonces, consiste en igualar una letra, ¿no? O igualar las ecuaciones, perdón. Pero, antes que nada, tenemos que nosotros despejar una letra cualquiera, la que queramos. En este caso, como veo que la y ya está aquí despejada, entonces, acá en la primera también yo voy a despejar la letra y, que está aquí. Tanto en la 1 como en la 2, pero en la 2 ya está despejada. Entonces, vamos a despejar la 1. La ecuación 1 sería 2x. Vamos a despejar la y, ¿no? La y. Entonces, sería 2y igual a 24. Como este está sumando, está sumando, pasaría a restar, ¿no? Entonces, acá quedaría y es igual a 24 menos 2x. Todo esto sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque si está aquí multiplicando el 2 con la y, entonces pasa a dividir a toda la expresión. Entonces, una vez que ya hemos despejado, entonces, esta voy a tener en cuenta, ¿no? Voy aquí. No, esta no es la respuesta de y, es decir, no es la respuesta de y. ¿Por qué no es la respuesta tuya? Porque aquí tengo una incógnita. Aquí la x. Entonces, no puedo decir que este es el valor de y, ¿no? Entonces, es simplemente la equivalencia, pero me va a servir para poder encontrarle ese valor justamente. Y bueno, en la 2, pues ya tengo yo aquí la y sola, entonces no va a haber mucho problema. Sí, entonces va a ser, solamente la voy a ordenar. Y es igual a x más 2, es decir, a la base más 2 centímetros es igual a la altura. Bien, y ya tengo aquí, pues, mis dos ecuaciones listas para poder ser resueltas, ¿no? Una vez que ya tengo mis dos letras despejadas, las voy a igualar y luego, pues, ya las voy a ir operando simultáneamente. Bien, entonces aquí tengo ya las dos ecuaciones igualadas. Entonces, vamos a resolverla. Esta es una ecuación ya racional de primer grado. Entonces, voy a trabajar nada más con una incógnita, ¿no? Fíjese aquí, ya es más fácil trabajar con una que trabajar con las dos que tenía anteriormente. Entonces, como tengo aquí, pues, tendré que encontrar un mcm. Mire, aquí debajo de esta expresión hay un 1, ¿no? Que no se lo ve, pero ahí está, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, yo lo que voy a hacer es encontrar un mcm entre 2 y el 1 que está aquí, pues, es 2 mismo, ¿no? Y listo, y luego comienzo a dividir. 2 para 2 es a 1, ¿no? Ese 1 se va a multiplicar con toda la expresión que tengo en el numerador. Es decir, 1 por 24, que quedaría lo mismo en otras palabras. Quedaría lo mismo, ¿no? Si yo multiplico esto por esto, pues, da igual, ¿no? Y 2 para 1 es a 2. Y multiplicado con toda la expresión que está en el numerador, que es x más 2. Una vez que tengo hecho eso, pues, borro esto de rojo nada más para guiarme. Se lo recomiendo que hagan así, como ya lo he dicho en otros videos. Y aquí aplicamos propiedad distributiva para los que no tengan claro todavía. Propiedad distributiva por acá y también por acá, ¿sí? De la multiplicación. Entonces, multiplicamos. 1 por todo eso me va a dar igual. 24 menos 2x, ¿no? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Cabe recalcar. 2 por x es 2x. Y más por más es más. Y 2 por 2 es 4. ¿Sí? Entonces, mire, ya tengo una ecuación sencillita de primer grado que ustedes la pueden realizar. Al primer miembro todas las letras, los números que tengo en letras, con la incógnita. Y al segundo miembro, por lo general, los números solitos. Es decir, cantidades enteras. Siempre cambiando de signo cada vez que movemos de un miembro a otro. Entonces, este menos 2 se queda aquí mismo. Y el que voy a traer es este de acá. Como está positivo, se viene con negativo. Déjame hacer bien ese menos. Igual a 4 se queda aquí mismo. Y este 24, como está positivo, se viene acá al otro lado con menos 24. ¿Sí? Bien, entonces aquí a simplemente operar, ¿sí? Reducir términos. Que esto menos 2, menos 2x. Esto es menos 4x. Sumamos, mantenemos signo. Y más 4, menos 24. Esto es menos 20. ¿Sí? Y esto, pues, hay que obviamente encontrar el valor de x. Entonces, aquí vamos a despejar el valor de x. Que esto sería, aquí pues, como está multiplicando, cuidado. Pasaría a dividir al siguiente miembro. Es decir, al menos 20. Como está multiplicándose aquí. Y pasa con menos 4, tal como está yendo. Cuidado con cambiarle de signo a positivo. Entonces, aquí, no sé si es que se ve. Déjame bajarle un poquito. O lo escribo por acá mejor. Lo escribo por acá. Sí, para que se vea mejor. Esta operación aquí va a continuar acá. ¿Sí? Ahí. Entonces, como les digo, aquí el 4 está multiplicándose con la x. Pasa a dividir al menos 20. Entonces, x es igual a menos 20. De mc2 me salió feo. Y sobre menos 4, con el signo que está. ¿Sí? Entonces, no sé si se logra ver. Sí, menos 20. Y este x, pues, es igual a entonces, menos entre menos es más. Y 20 entre 4 es 5. Entonces, el valor de x viene siendo 5, que sería, pues, la base. Algo raro, ¿no? Que mida menos que la altura. Pero bueno. Sí. Entonces, vamos ahora. Como ya sabemos, el valor de x es 5. Y al principio nosotros habíamos puesto unas ecuaciones. Entonces, aquí al principio habíamos despejado estas dos ecuaciones en la letra y. Entonces, vamos a hallar el valor de y. En cualquiera de las dos, ¿no? Como la y esté sola, pues, voy a encontrar un valor. Como x dijimos que es 5. O equivale a 5 centímetros. Y es 5 más los 2 centímetros que nos están dando. Entonces, esto va a ser así. Y es igual a x. En vez de ponerle x, le pongo el 5 que encontré. Más los 2 centímetros. Entonces, y va a ser igual a 7. Sí, entonces, 7 centímetros, ¿no? Como me dan en centímetros, voy a ponerlo en centímetros también. Sí, entonces, ya serían estas nuestras respuestas a nuestro problema. A nuestro ejercicio planteado, ¿no? Entonces, por aquí como para poner las respuestas. Sí. Sí, respuestas de x. x es igual a 5 y es igual a 7. Sí, esas serían las respuestas a este sistema. Ustedes pueden hacer la comprobación justamente en las ecuaciones originales, ¿no? Sí, solamente por darnos cuenta. Si decimos que 5 es, x es 5 y es 7. Entonces, si aquí pongo 5 más el 2, eso debe ser igual a y. Y es 7, ¿no? Entonces, eso es cierto. Solo por darnos cuenta nada más. Mire. x es 5, ¿no? Aquí voy a hacer la comprobación. Siempre en las originales. Ustedes pueden hacer en la otra también si quieren, como para asegurarse más. 5 más 2. Esto es igual a 7. Y es 7. Entonces, 5 más 2 es 7, ¿no? Entonces, no es necesario que lo sumen. Ustedes pueden hacer la comprobación acá también si ustedes quieren. Para que estén más seguros de lo que han hecho. ¿Ok? En el próximo video voy a resolver el otro ejercicio. Así que atentos. No olviden de suscribirse y darle like si les gusta este video. Nos vemos pronto. Chao.